...pade la luz. La verdad es que no, es mentira, yo no lo he agredido, no tengo por qué agredir a nadie, y mucho menos he estado con el señor Mario Gómez, como se dice, ¿no? Acá yo estaba en mis días libres, no falté el respeto al club, no le falté el respeto a mis compañeros, tengo derecho a salir a divertirme como muchacho que soy. Trató de justificar los motivos por los que la dirigencia de UTC decidió separarlo tras acusarlo de un nuevo acto indisciplinario, en su afamado currículum extradeportivo. Manco negó algún conflicto en la visita cajamarquina a Chiclayo. No, yo lo que pude percatarme fue que los seguridades lo estaban sacando el chico de mala manera, si es verdad, pero después no mi mano, y no tengo por qué ocultar, ni esconder, ni agachar la cabeza, ¿no? Si hubiese sido verdad, que saquen las pruebas. Raimond Manco se sumó al despido del técnico Rafa Castillo y cinco jugadores, por lo que acudirá a la agremiación de futbolistas para ejercer sus derechos.